¿Cuántos no desearían representar a un equipo de fútbol profesional? Metiendo goles, realizando entrevistas, ganando torneos y triunfando. Tal pareciera como si el balompié estuviera lleno de lujos y oportunidades. Lo cierto es que como en cualquier disciplina, hay días que nos encontramos en la gloria y en cambio otros están llenos de aprendizajes y no siempre son lo que esperábamos. El actual jugador de Chivas, Alán Pulido, ha pasado por distintas situaciones, las cuales lo han hecho cada día más fuerte. Tan solo en el 2016 vivió una experiencia aterradora al ser secuestrado cerca de 24 horas en su ciudad natal. Alán Pulido y Zaguirre nació el 8 de marzo de 1991 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estaba ansioso por iniciar su vida en el fútbol y fue precisamente en las fuerzas básicas de Tigres donde todo empezó. Desde ese momento su familia lo apoyó a cada instante. En el 2010 fue su debut deportivo en primera división. Poco después, en el torneo Apertura 2011, Pulido anotó en la final contra Santos un gol que lo llevó a ganar la liga. En ese mismo año fue convocado para representar a México en la Copa Mundial Sub-20. Aunque no ganaron el título, se llevaron a casa el tercer lugar, mientras que Brasil y Portugal se posicionaron en el primer y segundo escalón respectivamente. Para el Mundial de Brasil el futbolista fue convocado. Lamentablemente no tuvo presencia en ninguno de los partidos y se quedó en la banca. Para su sorpresa, el equipo griego Levadiakos lo quería en sus filas y en el 2015 se muda a Grecia para vivir una nueva experiencia. Poco después, entra a un nuevo club también en Grecia, Olimpiakos. Un idioma y una cultura distinta a la mexicana fue lo que esperaba en el viejo continente. Aprendió algunas palabras básicas y disfrutó mucho de este proceso. Con ellos ganó la Superliga Griega. Estando lejos de casa extrañaba la comida mexicana. Mientras su carrera como futbolista crecía, en su vida personal pasó un evento desafortunado al ser privado de su libertad durante un día, después de asistir a una fiesta en Ciudad Victoria. A pesar de vivir esta pesadilla, muchas personas dudaron de la veracidad del hecho. Alan tiene presente lo que vivió, pues es algo que le ha costado superar, pero a la vez ha sido un impulso de motivación. En el 2016 regresa a suelo mexicano para jugar con las chivas. Este fichaje ha sido uno de los más caros de la liga MX. Se pagó un total de 18 millones. Fue una grata noticia para el joven jugador, ya que creció con una familia seguidora del equipo de Guadalajara. Con muchos cuestionamientos extracancha, Alan llega a Chivas para demostrar de lo que está hecho y coronarse campeón con Chivas en el clausura 2017. Le deseamos una pronta recuperación de su reciente lesión del húmero derecho, que lo aleja de su sueño de formar parte de la selección mexicana para la Copa Oro. La historia de Alan me hace pensar en la frase de Blas Infante. La naturaleza señala a los soldados de la vida el lugar en donde han de luchar por ella.